De nuevo Pizzini al lanzamiento y de nuevo acumula hombres el Sporting en el área. Es un minicórner con cinco jugadores en el área. Peinan, Matié, cuidado, se lleva el gol. Gol de oportunista de Seydoux de Enviá. Metió la pelota al área Pizzini. Peinó Jeremí Matié, apareció el más listo, el más pillo, el más rápido en el área. Para poner, para desviar este balón y Dumbial, pillo, la velocidad, la reactividad, viene, se mete, ve portería, el delantero marfileño y adelanta el Sporting. Gol importantísimo en la economía del partido, pues el Sporting que no podía soñar un inicio de partido así. En el sector derecho del ataque del Sporting, aunque ahora ha perdido la pelota, el rechazo favorece al Esteagua de Bucarés. Quiere llegar al balón, al Ibex, hoy al Ibex, Rui Patricio, gol, 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 gol. Gol, gol del Esteagua de Bucarés. Parecía que recuperaba la pelota al izquierdo Junior Moraes pisando área Para empujar el balón Empatar el partido Que no la eliminatoria porque el empate con goles Mete al Sporting Pero le pone pimienta a este duelo Vanegri, madre mía Lo que le ha hecho Alivek a Jeremy Mathieu Madre mía lo que le ha hecho Alivek a Jeremy Mathieu Y madre mía Pichini en fase defensiva Gelson Martins El toque de primeras de Adrian Silva Que casi siempre juega con sentido Qué buena pelota, qué buena pelota, qué buena pelota Qué buena pelota, qué buena pelota Gol, 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 gol Gol de Acuña Segundo del Sporting Club de Portugal Gol que aclare y mucho el panorama necesita dos, en poco más de media ahora, el este agua de Bucarest el envío en profundidad es una auténtica maravilla ahí lo ven, y como llega Acuña toca ligeramente, golpea en Florin Nita, le favorece el rechace y a placer, a portería vacía marca el 1 a 2 insisto, el envío en profundidad es lo mejor de todo el gol. Si, si, genial el pase de Bruno Fernández tiene esa cualidad por los pases en profundidad, Acuña que hace el buen movimiento recupera el Sporting está ahora mismo Grogui en este agua Gelson Martins, va encarar a Montsilovic ahí va Gelson Pizzari, el disparo golazo, goooooool goooooool peor cuando el equipo se sentía más débil psicológicamente anímicamente, frágil este agua, todavía no se habían reorganizado a nivel el nivel de la posición en el campo se generan espacio y Gelson sabemos, cuando puede conducir cuando encara, cuando está en esas posiciones es un jugador que tiene la asistencia el último pase, el gol casi un gol por partido recibido es mucho para poder ojo la pone Gelson Martins que gran finalización de Basdos viniendo en carrera teniendo que perfilarse para meter el interior de la bota y cambiarle la dirección al balón y batir a Florinita si no estaba sentenciado señor asistencia lo largo de Bruno César acá está Bruno Fernández más una entrada de Fábio Coentrão aún Fábio Coentrão grande simulação do lateral esquerdo o paso para Bastas de hacer y faz faz mesmo Bataglia Bataglia faz o 5 a 1 con la bota